Hola, ¿qué tal? Amantes del caos. Bienvenidos a otro episodio de mi casi podcast. El día de hoy exploraremos uno de los crímenes más espeluznantes que conmocionó a Ecuador y Argentina. El brutal asesinato de dos jóvenes turistas argentinas en la playa de Montañita. Lo que comenzó como un viaje de ensueño terminó en una terrible y sangrienta tragedia, desatando una investigación llena de versiones contradictorias y una búsqueda de justicia que deja más preguntas que respuestas y un agridulce sabor. A lo largo del episodio desvelaremos detalles oscuros y testimonios que apuntan a que este caso podría ser mucho más profundo de lo que parece, ya que a pesar de haber personas tras las rejas, no todos los responsables podrían haber sido encontrados. Prepárense para escuchar la terrible historia de los dos cuerpos en Montañita. Si te gusta mi contenido, revisa la descripción para encontrar varias maneras en las cuales puedes apoyarme. Y si quieres contarme alguna historia o ponerte en contacto conmigo, no dudes en escribir al mail que aparece en pantalla. Recuerda que el Casi Podcast ya tiene sus propias redes oficiales, así que no olvides seguirlas. Y como siempre, bienvenidos y disfruten del viaje. Marina Menegazzo era una joven argentina de 21 años, voluntaria de la Fundación Puente Vincular, que se dedicaba a ayudar a las personas sin hogar, luchando a sí mismo con las adicciones que genera esta clase de vida. De la misma manera, su amiga María José Coni, otra argentina de 22 años, formaba parte también de la misma organización. En el año 2015, Marina había colocado en su muro de Facebook el siguiente texto. «Hagamos cosas más agradables y cariñosas este 2015, sin más razón que hacernos sonreír y mostrar que pensamos el uno en el otro. Por un año agradable, amable y lleno de amor». Cuando llegó el 2016, ella y María José se embarcaron en un viaje que habían planeado desde hace mucho tiempo. Salieron desde Mendoza, Argentina, el 10 de enero, acompañadas de otras dos amigas. Su plan era visitar Chile, Perú y Ecuador. Con ese ánimo propio de la juventud que quiere comerse al mundo, llegaron hasta Perú, donde tenían fotos posteadas en sus redes sociales, y luego se enrumbaron hacia Ecuador, país al que ingresaron por Guaquillas el 22 de enero de 2016, según las autoridades pertinentes. Una foto tomada en el llamado «Columpio del fin del mundo» en Baños, da cuenta de un viaje soñado, lleno de momentos inolvidables en compañía de sus amistades. María José y Marina decidieron entonces seguir solas hacia uno de los destinos turísticos más importantes de la costa ecuatoriana. Montañita. Una playa ubicada en la península de Santa Elena, a 200 kilómetros de la ciudad de Guayaquil, conocida no solo por sus balnearios, muy visitados por los surfistas, sino por sus bares y discotecas, que por las noches convierten la playa y sus alrededores en un vibrante lugar de bohemia y fiesta. Fue en este lugar donde Marina y María José pasarían sus últimos días de vida, enfrentándose a una verdadera pesadilla mortal. Según la dueña del hostal donde se quedaron, ambas chicas tomaban algo de comer y luego preparaban hamburguesas para venderlas en la playa, actividad que al parecer repitieron hasta que el 22 de enero le pagaron la última noche a la señora, recogiendo sus cosas y saliendo. Ellas se comunicaban todo el tiempo con sus familias a través de sus teléfonos, por lo que se sabe que su plan era salir de montañita y dirigirse hasta Guayaquil, lugar desde donde irían a Perú y desde allí tomarían un vuelo hasta Chile el día 25 de enero para finalmente llegar en bus hasta sus hogares en Mendoza, donde sus familias las esperaban. Pero ese 22 de enero de 2016, lo peor del género humano, chocó contra estas dos amables almas aventureras. A las 2 de la tarde dejaron el hostal y solamente una hora después se comunicaron con sus familias para contarles su plan de retorno. El último mensaje de María José detalla sus planes para retornar. Ahora nos estamos viendo a la montañita, así que si Dios quiere el fin de semana vamos a estar hasta en Mendoza. De acá nos vamos a Guayaquil, de Guayaquil-Lima, de Lima-Santiago y bueno, no sé, que irá acá a 27, 26, por ahí estaremos a dos. Así que te mando un beso grande y nos vemos a dos. Sin embargo, las últimas horas que vivieron estas turistas siguen siendo objeto de controversia por parte de sus familias, ya que hay varias discrepancias entre los testimonios rendidos rendidos por quienes ahora están tras las rejas por el crimen y lo que por su parte conocían a los familiares. Según el relato de Alberto Mina Ponce, uno de los autores del crimen, un guardia de seguridad, ex policía, que intentó en un inicio inculpar a unos supuestos ciudadanos colombianos, pero terminó desmintiéndose a sí mismo. Ese día, alrededor de las 20 horas, un conocido suyo llamado Aurelio Rodríguez, al que apodaban El Rojo, le presentó a las chicas en un bar conocido como La Abogadita. Ahí, El Rojo, le dijo que estas chicas argentinas se habían quedado sin dinero, ya que habían sido víctimas de un robo, y por lo tanto planeaban irse pidiendo a Ventón hasta Guayaquil. Por esta razón, Mina Ponce las invitó, según él, a dormir en su casa para ayudarles. De entrada, esta es la primera contradicción que encontró la familia de las chicas, ya que las tarjetas de crédito de ambas seguían activas, y es poco creíble que siendo ellas ya conocidas en la playa por miembros de la comunidad, no hayan podido pedir un teléfono a alguien para cancelar las tarjetas y también para avisar a sus parientes de lo que supuestamente había ocurrido. La madre de María José incluso, al conversar con la dueña del último hostal donde las chicas se hospedaron, le dice a la señora que su hija siempre habló bien de ella, y que sin duda, de ser el caso, hubiera recurrido a ella por ayuda. Pero no se dio así. Enseguida salta otro detalle del testimonio de Mina Ponce, que es puesto en duda por los familiares, ya que según él, las chicas aceptaron pasar la noche con él, un completo desconocido. Gladys, la mamá de María José, en una entrevista desmiente esto, diciendo que ellas no eran mochileras, y que este supuesto robo fue de unos pocos dólares, mientras que una de las testigos de Montañita declara que una de las chicas efectivamente le dijo que no podía tomar bus porque no tenía efectivo. Pero también desmiente que las chicas hayan entrado al local. El relato del criminal continúa diciendo que tanto él como el rojo llevaron a las chicas a su casa, en un sector alejado conocido como Nueva Montañita, y las dejaron ahí para salir de la vivienda y posteriormente volver a eso de las 2 de la mañana del miércoles 23 de enero, según algunas versiones en estado etílico. En ese momento, supuestamente ellos se percataron de que las chicas no estaban en la casa, y a que habían salido a la tienda. Esto último, según José Serrano, el ministro del interior de la época, fue corroborado por la dueña de la tienda. Se entiende que, según esta versión, las muchachas volvieron posteriormente a la casa, donde se encontraron con los dos hombres y con su destino final. Pero como les he dicho, hasta hoy queda en duda la veracidad de este testimonio, ya que viene del propio criminal y presenta varias contradicciones. Lo único que se sabe es que en Argentina, contrario a lo que estaban acostumbrados, los familiares de las chicas no volvieron a saber de ellas desde el 22 de enero, por lo que enseguida se preocuparon y empezaron a hacer averiguaciones. Los días pasaron, sin encontrar rastros de María José ni de Marina, por lo que los parientes de ambas decidieron viajar al Ecuador para esclarecer el misterio. Mientras, por otro lado, pedían ayuda por redes sociales, desesperados por conocer el destino de sus familiares. Las primeras alertas venían desde Argentina, de parte de los familiares y de los compañeros de la organización Puente Vincular. Mientras esto sucedía en Argentina, el viernes 26 de febrero, en un canal de televisión ecuatoriano, se transmitía en el segmento de Crónica Roja, el macabro hallazgo de un cadáver encontrado en medio de unos matorrales a las afueras de Montañita. El mismo estaba dentro de fundas de basura, embalado y en estado de descomposición. El fiscal de Santa Elena de la época, Eduardo Gallardo, hacía un llamado a cualquier persona que pudiera reconocer el cuerpo, que fue trasladado enseguida a Guayaquil, ya que la morgue de Santa Elena no tenía la refrigeración adecuada. Dos días después, coincidiendo exactamente con la llegada de los desesperados familiares de las chicas a Ecuador, se daba el hallazgo del segundo cuerpo. Y ese mismo día, José Serrano, ministro del interior, anunciaba públicamente que los cuerpos correspondían a las dos chicas desaparecidas. En un giro curioso, inédito, casi sospechoso en la historia de nuestra justicia, solo un día después de esto, se anunciaba la detención de dos sospechosos del crimen. No sabemos si esto se dio por presión social o por alguna otra razón más oscura. Incluso el presidente de la república de la época se manifestó al respecto cuando los familiares de las víctimas pidieron que peritos argentinos vengan al país a supervisar la investigación. Rafael Correa dijo, Y efectivamente, así ocurrió. Peritos de Argentina llegaron para ayudar con la investigación, mientras Gladys, la mismísima madre de María José, procedía a entrar a la escena del crimen, frente a las cámaras, imponiéndose ante la autoridad de un policía que pretendía detenerle. Y es que la familia de las chicas encontraban sospechosas las versiones que les dieron las autoridades, que parecían acomodar los hallazgos a los cuestionamientos que les hacían. Por ejemplo, al llegar a la casa donde se cometió el crimen, el policía le explicó a la madre y a los familiares que las chicas llegaron junto con uno de los detenidos en un taxi y que María José habría sacado un billete de 10 para pagar la carrera, contradiciendo la versión de que llegaron a esa casa porque no tenían dinero. Asimismo, cuando entraron a la vivienda, los parientes de las chicas observaron jeringas viejas y luego cuando le preguntaron a un perito al respecto, él le respondió que no había visto ninguna jeringa. Incluso cuando se presentó fotos del lugar, las jeringas no aparecían. Todo esto solamente impulsó a Gladys, mamá de María José, a quedarse más tiempo en el país aclarando las cosas. Paula Menegazzo, la hermana de una de las víctimas, recuerda como si fuera ayer el momento en el que tuvo que entrar a la morgue a reconocer a su hermana. ¿Cómo iba a reconocerla? Si no tenía ojos, no tenía nariz, no tenía dientes, no tenía pelo. Era la peor película que te pudieras imaginar, dijo a la prensa. Para marzo, las marchas pidiendo justicia se daban tanto en Argentina como en Ecuador. En Santa Elena se convocó a una marcha pacífica y en Montañita se realizó una ceremonia organizada por el Club de Surfistas del lugar. La misma contó con la participación de los familiares de las víctimas, quienes se pusieron en el centro de un círculo formado por los surfistas y sus tablas, que rezaban por ellos y por la paz de las almas de las turistas. En abril se dio la primera reconstrucción de los hechos, que contó con la participación de investigadores colombianos que asistieron al proceso. Mientras, tanto Alberto II Mina Ponce, de 33 años, y Aurelio Eduardo Rodríguez, alias El Rojo, de 39, estaban imputados de doble homicidio agravado y permanecían en prisión preventiva. Luego de recabar versiones de testigos y de los propios implicados, la justicia concluyó que el móvil del crimen fue sexual. Y El Rojo fue imputado como coautor por ser quien las llevó a la casa de Mina Ponce, quien habría terminado con la vida de ambas, según una primera versión. Los cuerpos no fueron expatriados sino hasta el 31 de marzo, momento en el cual se los despidió en una emotiva ceremonia en Argentina. Cristina Arriba de Neira, subsecretaria de Mercados del Ministerio de Turismo del Ecuador, en marzo hizo una insensible declaración al decir que a las chicas les iba a suceder algo de todas formas, ya que habían decidido irse de montañita jalando dedo, pero que desafortunadamente la desgracia les pasó en la playa ecuatoriana. Esto provocó el rechazo de la opinión pública y de las familias. La hermana de una de las víctimas pedía en una entrevista que las personas reflexionen, ya que comentarios como eso les pasa por viajar solas o ellas tentaron al diablo, traspasaban la responsabilidad del crimen a las víctimas como si no fuera enteramente de los asesinos. El Ministerio de Turismo terminó despidiendo a esta funcionaria por las desventuradas expresiones que prácticamente echaban la culpa a las víctimas. Entre los testimonios más importantes que se escucharon, se destacó el de una mujer que vio a Mina Ponce empujar bultos con un triciclo que le había pedido a un vecino suyo, quien declaró que se lo había prestado y también lo vio poner las bolsas de basura en el vehículo. Una empleada de la comuna de Montañita dijo que un día después de la desaparición de las turistas, el acusado le solicitó fundas de basura, las cuales finalmente se las entregó la secretaria de la comuna, que también estuvo frente al tribunal dando declaración. Uno de los momentos más escalofriantes del caso fue revelado en el juicio que se llevó a cabo en agosto de 2016, cuando Lidia Médano, uno de los peritos forenses, describió el estado en que fueron encontradas las víctimas. Según su investigación, ambas habían sido sedadas con benzodiazepina y llevadas a la casa, lejos de los ojos curiosos. No hubo ninguna señal de que pudieran defenderse debido al estado de intoxicación. Esto corrobora uno de los testimonios del taxista que las llevó, a quien le llamó la atención que las chicas no hablaran durante todo el trayecto. Los detalles sobre las heridas que sufrieron dejan entrever un grado de violencia inusitado. Salvaje. Dentro de la casa, Mina Ponce habría intentado abusar físicamente de María José, y cuando ella semi-inconsciente o puso resistencia, este le habría asestado un golpe mortal en el cráneo. Se encontró también en su cuerpo fracturas a nivel del fémur, mientras en la otra habitación, el rojo, clavaba repetidas veces un cuchillo en el cuerpo de Marina. Una de estas cuchilladas habría perforado la columna y llegado a la médula espinal, dejando a la pobre chica paralizada, pero consciente durante los últimos minutos de su vida, mirando y escuchando todo el horror que pasaba a su alrededor. La forense también reveló que ambas jóvenes tenían irritaciones en sus muñecas, lo cual hace suponer que fueron maniatadas, una versión que ya había sido aportada por una laboratorista que declaró en la primera jornada del juicio. El intento de ocultar todo lo ocurrido fue meticuloso y frío. Los cuerpos fueron limpiados, embalados y trasladados a un lugar donde se esperaba que nunca fueron encontrados. Sin embargo, el hallazgo desató una serie de preguntas que aún ahora resuenan en la memoria de todos los involucrados y de los dos países. Durante la explicación de la doctora, la madre de Connie, Gladys Stephanie, se quebró ante los datos aportados. Los jueces le ofrecieron retirarse de la sala, pero ella se negó. Este caso nos deja con muchas preguntas, pero sobre todo, con una sensación profunda de horror ante la magnitud de lo sucedido. Nuevamente, con una celeridad sospechosa que no es común en los procesos judiciales de este país, solo siete meses después, los detenidos fueron condenados a 40 años de prisión cada uno. La pena máxima prevista por el Código Penal Ecuatoriano. Resonaban entonces las palabras de Gladys, la madre de María José, que dijo en un momento, Están tapando todo y hacen rápido las cosas para mostrar un esclarecimiento que no es. Han plantado pruebas. Y es que según el peritaje, al hacer el levantamiento de pruebas en el lugar de los hechos, se encontraron no solamente dos, sino ocho perfiles genéticos masculinos. Un año después, luego de toda la presión mediática y de la familia por seguir las pistas hasta el final, condenaron solo a otro implicado, de apellido Pérez Castro, dado que su perfil genético fue encontrado en la escena del crimen. Sin embargo, estos no son los únicos responsables. Hay más personas. Quedó ADN sin cotejar y pruebas inconclusas, remarcó en una entrevista a Juan Coni, hermano de María José. Paula Menegazzo, hermana de Marina, fue aún más lejos diciendo, Era una banda de trata de personas. Se sospecha que eran ocho, de los cuales tres ya están condenados. De acuerdo a su testimonio, el modus operandi de esta gente era siempre el mismo, pero con las chicas algo salió mal y esto los obligó a improvisar. Ellas se despertaron antes del efecto de las drogas que les dieron y tuvieron que quitarles la vida, dijo. Para febrero de 2017, la fiscal María Coloma Pazmiño reveló nuevas pruebas que sugerían la participación de más personas en el trágico final de las dos jóvenes, tal como sospechaban desde antes los familiares. Coloma afirmó que había más evidencias y que según ella era solo cuestión de tiempo para que se haga justicia de forma completa. Pero también anunció que pronto se iba a retirar del caso tras años de haberse comprometido con el mismo. Gladys Stephanie, la madre de Majo, que encabezó los reclamos de justicia por las chicas, lastimosamente murió el 12 de mayo de 2018, dos años después del crimen de su hija. José Luis Pérez Castro, el último de los condenados a la pena máxima por su implicación en este terrible crimen, volvió a generar controversia, ya que a pesar de cumplir su condena en la cárcel en el 2020, salió mostrándose en redes sociales con perfiles con otro nombre, lo cual levantó las alarmas ya que ese tipo de actividad está prohibida por la ley ecuatoriana. Hasta ahora, no se ha logrado identificar a quién pertenecen los otros perfiles genéticos. Esta incógnita mantiene paralizada la investigación hasta la fecha, a pesar de ser uno de los casos más sonados de la región. Actualmente se puede encontrar un video de la infame Casa del Horror, donde las chicas pasaron sus últimos momentos. Por lo visto, hay gente viviendo ahí. La cuenta de Instagram de Marina, Menegazo, todavía puede encontrarse activa, y en su última publicación, hecha solamente horas antes de los sucesos, se puede leer. La vida nos regaló un último atardecer soñado. Un lúgubre presagio de lo que sucedería. Aún con la presión social y la opinión internacional puesta en la justicia del país, este caso y su final dejan un sabor agridulce, ya que la agilidad del proceso no necesariamente significa que se haya llegado a las últimas consecuencias, sino que da la sensación de haberse tomado al apuro las resoluciones para salir del paso y evitar un conflicto internacional. Solo quedan como consuelo las palabras de un familiar de las víctimas. Ellas fueron mártires, ya que gracias a su historia, muchos delincuentes saben que no siempre pueden salirse con la suya. Como siempre les dijo, recuerden que uno aprende más hurgando en lo desconocido que en lo que cree conocer. Muchísimas gracias a todos estos miembros del caos, patreons y donadores. Si te gustó, no olvides compartir, dejar tu like y comentario. Además, en la descripción podrás encontrar varias formas para ayudarme a hacer más episodios del Casi Podcast y otros videos. Hasta la próxima, amantes del caos.